La ronda que estamos tratando de levantar es de Equity, ¿no? Estamos buscando al final inversión para que entren como socios en Evil Zeppelin, aunque también es cierto que, por ejemplo, con uno de nuestros partners, ¿no? Con el que estamos, con el que vamos a publicar, Match Titans, ¿no? Que estamos viendo ahora el vídeo, lo vamos a publicar en la blockchain de InmutableX y estamos hablando con ellos para que nos den un grant. Está bastante avanzada la situación, esperamos hacer el anuncio muy pronto y, bueno, pues también de la mano de Congregate, ¿no? Que va a ser nuestro publisher, pues al final tenemos ya gran parte de la financiación que necesitamos para hacer este proyecto y lo que ahora también estamos tratando de buscar es, pues, ese otro socio, ¿no? Que también nos aporte más capital y que además de capital, pues, que nos aporte también oportunidades, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Juegos con modelo de negocio free to play, entonces quiere decir que el juego es gratuito, el jugador se descarga, se descarga el juego de forma gratuita, no tiene que pagar nada, pero bien es cierto que a medida que juega, pues, si quiere, ¿no? Pues puede hacer compras dentro de la aplicación para desbloquear contenido más rápido, ¿no? Ese es el modelo más establecido, por así decir, ¿no? En el free to play. También es verdad que hay otras opciones, que igual también hay jugadores que pueden pagar por, yo qué sé, por personalizar sus personajes o lo que sea, ¿no? Pero principalmente lo que monetizas es, por así decir, como la progresión, ¿no? En el juego. Y ahí es donde también nosotros queremos incluir una nueva capa de, vamos a llamarlo, monetización o de engagement con los usuarios, que es a través de los NFTs. Al final, un jugador que se gasta, yo qué sé, 2.000 euros o 5.000 euros en el Class of Clans o en el Genshin Impact, pues, cuando deja de jugar ese juego, pues, ha dejado de jugar, ¿no? No hay manera de recuperar parte de la inversión, ¿no? Al final, yo creo que la blockchain, ¿no? Y sobre todo los NFTs, lo que nos puede ayudar es atraer, pues, mecánicas que había en juegos tradicionales, ¿no? O a juegos online, ¿no? Y jugando con dar la propiedad de los activos o de elementos del juego, ¿no? Que, pues, igual si yo juego un juego físico y me compro unos sobres de cartas Magic, ¿no? Pues, cuando dejo de jugar las Magic, los puedo vender o puedo hacer con ellos lo que quiera, pues, traerlo a un juego online, ¿no? Al final, ya sabéis que la famosa de Merge, la famosa fusión, esto ya fue hace siete meses, más o menos, que es cuando, pues, Ethereum que era, bueno, Ethereum era una blockchain que era proof of war, como lo es Bitcoin, donde se da una recompensa a los mineros y pasó a ser proof of stake, ¿no? Donde se da una recompensa a los validadores, ya no son mineros, son validadores, por bloquear sus Ether, en este caso, lo que se llama el staking. Esto, claro, y hasta ahora, hasta ayer, como tú has dicho con la actualización de Shanghai, esos Ethereum bloqueados no se podían retirar, estaban bloqueados y no los podían sacar. Desde ayer ya por la noche, sí, es cierto que se puede sacar un número limitado al día, que hay que hacer algunas colas, pero se pueden sacar. Y la pregunta del millón ahora era, ¿esto creará una presión de venta, no? Si la gente que tiene los Ethereum bloqueados los va a sacar a mercado, los va a vender, los va a cambiar por dinofía o los va a seguir manteniendo. Bueno, de momento, lo que estamos viendo hoy es que Ethereum viene subiendo bastante en el día de hoy, tocando, insisto, como digo, los 2.000, ahora mismo está cotizando, bueno, ahora un pelín por debajo, 1.928, pero ha tocado los 2.000, ¿eh? Todas las críticas al proof of war vienen por el tema del consumo, que gasta mucha electricidad, de hecho, veíamos hace unos meses una carta de Greenpeace con algunas grandes empresas, pidiendo que, por el tema de la contaminación y el gasto energético, que Bitcoin hiciera como ha hecho Ethereum y se pasara al proof of stake. Hasta el propio Vitalik Buterin desaconsejó, fijaos, que Vitalik Buterin es el fundador de Ethereum, que Bitcoin hiciera esto. También es el fundador, por cierto, de la Bitcoin Magazine, o sea, que es un fiel creyente de Bitcoin. Por el tema de la descentralización, al final, realmente es la única moneda de verdad descentralizada. Ethereum, por mucho que nos vendan la descentralización, no deja ser una moneda que hace, bueno, al son de lo que diga Vitalik Buterin, pues ha hecho el half-fork, ha hecho la fusión, la Merch, porque ha querido Vitalik Buterin, no es descentralizada y la única, podríamos hablar de Litecoin, a lo mejor, de algún half-fork de Bitcoin, pero es la única moneda descentralizada que hay y esperemos que siga siéndolo.